Aquí andamos compadres, grupo en la reacción desde la oficina Bar de Modesto Saludazos, compa Carlos, vámonos compadres Me les presento en calientito Ahí en la tía todos me dicen flaquito Y si hay con queso, las quesadillas No más tan fiel le traigo más de diez cuadrillas Chameando duro, caen los billetes En la oficina comencé con los aretes Vamos de abajo, a las madrinas Me sobra el parque y rifles en mis oficinas Si hay menos burros, hay más olotes Ahí no más midan el agua a los cabotes Y ahí va de nuevo el apodito Mucho gusto señores, yo soy el flaquito Navego el flete, traigo los raites Ya nos conocen por surtir en los ciudates Los envidiosos me han hecho grilla Porque les duele que yo controlé la orilla En una dura polarizada Patrullé el área con toda mi delicada Nos relajamos cuando hay quebrada Y nos jalamos en los races pa' encenada Y ahí en la playa hay varios bikinis Cierro negocio con la gente de los minis El juego cambia, todo se mueve Porque ahora estamos al fin con el 19 Soy desconfiado, nunca ando solo Ando ensillado y con camisa de los cholos Línea directa de con el chapo Soy de Tijuana, no se olviden, soy el blanco Música 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 Música